Así es como están, desde el año 2013 a la fecha, son casi 6 años los que estuvo como tesorero provincial don Manuel Triviño. Debido al buen servicio ha sido trasladado hasta la región metropolitana y vamos a conversar con él para hacer un balance de lo que fue su experiencia como tesorero provincial acá en San Antonio Manuel Triviño. Bueno, fueron 6 años en la provincia, me imagino que momentos dulces, momentos amargos. El balance que hace usted lo personal de su experiencia acá en la provincia del litoral de Los Puetas. Claro, tal como tú dices, estos cargos son difíciles y se pasa de todo. Hay momentos muy agradables, momentos muy difíciles, muy duros, con el trabajo de la gente. Es difícil mantener los trabajos en equipo para lograr cumplir todas las metas que se proponen, pero hemos salido adelante, hemos salido bien. Hay un equipo de trabajo en la tesorería provincial de San Antonio de excelencia. Y puede ver la gente que va a hacer todos sus trámites. Nosotros tratamos de darle absolutamente todas las soluciones de acuerdo a sus condiciones económicas para que ellos puedan resolver sus problemas. Entonces, el equipo que hay en San Antonio es un equipo cercano y que entiende los problemas de las personas, que entiende los problemas de las empresas, las microempresas que de repente están económicamente pasando por momentos muy duros. Así mismo las personas naturales. Entonces, ellos están conscientes de eso y cuando llegan a la tesorería a hacer sus trámites, nosotros hacemos todo lo posible por solucionar sus problemas. El traslado hasta la región metropolitana, ¿en qué momento llega para usted? Yo creo que es un buen momento porque ya en realidad he estado seis años acá. Es un tiempo en que yo siento que la tarea está cumplida. Hemos logrado, por lo menos con los funcionarios, que hayan quedado posesionados. Hay muchas personas que no estaban contratadas, que se contrataron. Personas que se les cambiaron de funciones y hoy día están mucho mejor que cuando yo llegué. Si ustedes recuerdan, la infraestructura que tenía la tesorería era una infraestructura muy mala, extremadamente mala, digamos, donde habían tres metros cuadrados para atender a la gente en un mesón muy precario. Y cuando habían, por ejemplo, actividades con los portuarios o con otros sindicatos a nivel masivo con el tema de los transportistas, las filas daban vueltas ahí en la cuadra. Entonces, ahí hicimos un trabajo bien importante y bien fuerte con el nivel central. Conseguimos un financiamiento, se invirtieron más de 500 millones de pesos con el tal de darle a la gente una oficina que los pueda atender como se merecen. Y hoy día, cada persona que llega a la oficina a atenderse, a ver sus problemas, puede estar sentado tranquilamente, conversando en forma directa con el analista y viendo cada caso para resolver sus problemas en una oficina realmente bonita. ¿El próximo desafío que va a tener usted en Santiago, en qué va a consistir? Bueno, me voy como supervisor de operaciones de la Tesorería Regional de Santiago Oriente, en Pedro Aldea con Providencia. Y es una tarea también bien importante y compleja porque el tipo de contribuyente es otro. digamos, son empresas más grandes, con más, al mismo tiempo con mayores deudas, con mayores problemas y hay que resolverlos. Entonces, por lo tanto, es un desafío bastante grande, pero interesante. También usted quería agradecer a la gente de Casa San Antonio, las mismas autoridades por estos seis años que usted estuvo al mando de la Tesorería Provincial. Claro que sí, yo quería aprovechar la instancia, por eso les pedí a ustedes, primero que nada, también agradecerle a ustedes, ¿cierto?, como canal, porque realmente durante estos seis años que estuve aquí, ustedes me prestaron todo el apoyo posible y cada vez que yo les decía necesitamos transmitir algo a la comunidad, a ustedes, ahí estaban presentes. Entonces, parto con mis agradecimientos a ustedes. Las autoridades, eternamente agradecido por la señora Gobernadora Provincial, por todo el apoyo que me ha prestado ahora, los gobernadores anteriores también, los alcaldes hemos trabajado absolutamente de la mano con ellos, nos han apoyado muchísimo y los jefes de servicio han mantenido una excelente relación con el impuesto interno, con la aduana, con el registro civil, el SAC, con el NAB, el Servicio de Salud, etcétera, todos, todos, hemos logrado trabajar en equipo y resolver los problemas de las personas. Entonces, estoy eternamente agradecido de ellos, de las personas, de los contribuyentes, porque cada vez que llegaban a mi oficina con un problema, tratamos de resolvérselo de toda forma, como sea, que salgan con un, que lleguen con un problema y salgan con una solución. ¿Quién queda a cargo ahora de la Tesorería Provincial acá en San Antonio? En este momento queda el jefe de operaciones, don Claudio Tan, él queda como Tesorero Provincial subrogante, mientras se llama a concurso, se designa a quien quede en este puesto. ¿Y la posibilidad de que usted pueda volver en algunos años más, ¿se podría dar ese caso? Es bien difícil, es bien difícil, casi no se da nunca, casi no se da nunca, lo más probable es que trasladen a otra tesorería, a otra área, pero volver a, es difícil, es difícil, y por lo general no se da. ¿Pero queda el recuerdo de la provincia? Claro que sí, queda el recuerdo de la provincia, queda el recuerdo de todas las cosas que hemos hecho. Yo le comentaba recién ahí por la radio, por ejemplo, el caso cuando yo llegué del bono post laboral, que es una platita que se le tenía que pagar a todos los jubilados de la, de la, de la, de educación por el parte de la municipalidad, y ahí habían muchos problemas, que habían cosas que estaban por años ahí sin resolverse, que no habían sido resueltas, entonces yo me recuerdo que cuando recién llegué, logramos formar una mesa de trabajo con la municipalidad, con el Ministerio de Educación, y resolvimos rápidamente, en seis meses, le logramos pagar a toda esa gente, que eran personas que habían trabajado toda su vida, toda su vida, y después, cuando llegaba el momento de jubilar, no tenían su platita. Entonces, esas cosas a mí me reconfortan, trabajamos mucho apoyando a las pequeñas empresas, entendiendo de que estaban en un proceso, de repente, económico malo, y había que ayudarlos para que puedan seguir trabajando, para no cortarle los brazos, también a las personas naturales, que estaban con problemas económicos, problemas familiares, están pasando una situación difícil, en esos casos se le hacen unos convenios especiales, donde también ahí necesitamos el apoyo de las municipalidades, que también se portaron muy bien con nosotros, en el sentido de que se requiere un informe social de esas personas, y ellos también, entendiendo la prioridad, lo sacaban rápido. Bueno, Manuel, todo el éxito del mundo para usted, que sea una grata experiencia lo que va a vivir en la región metropolitana, y también agradecemos nosotros como Canal 2 Televisión y Chelen FM, por el tiempo que tuvo, cuando fue siempre llano para conversar con nosotros, para difundir lo que acontecía en la Tesorería General de la República, acá en la Tesorería Provincial de San Antonio. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, por el momento, y muchas gracias a todas las personas de San Antonio, por la acogida que me dieron en esta provincia. Ahí está don Manuel Triviño, ya ex tesorero provincial, quien es trasladado hasta la región metropolitana, haciendo un balance de lo que fue su estadía, acá en la provincia de San Antonio, desde el año 2013 a la fecha. Obviamente le damos todas las felicitaciones, en este nuevo desafío que tiene que emprender en la región metropolitana, y está obviamente ya el recuerdo y el balance, realizado por Manuel Triviño, de su estadía, acá en la provincia de San Antonio. Es lo que tenemos para entregarles, adelante ustedes, los estudios centrales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.